hay muchos tipos de ejercicios los que podemos utilizar el agua para incrementar o disminuir la resistencia o el peso o la intensidad de la carga según nos convenga hola qué tal bueno aquí os traigo este vídeo sobre patada de braza vale las piernas de braza que como podéis ver es una patada simétrica aquí lo estoy haciendo con las brazadas junto con las brazadas que en realidad se hacen al mismo tiempo sincronizadas con la patada en los vídeos anteriores estuvimos viendo la patada de crawl de espalda e incluso la de water polo que son patadas asimétricas y ahora voy a mostrar la patada de braza y la de mariposa en este vídeo esta es la patada de braza de diferentes planos aquí vamos a establecer los niveles otra vez si cogemos cualquier tipo de material churro tabla pulvo y aquí lo vemos con los pulvo y por ejemplo podemos hacerlo en un nivel 1 en lo que sería un nivel 1 hundiendo el material completamente si no tenemos el material tan hundido aquí que tengo el churro bajo los sobacos bajo las asilas o los pulvo y o si cojo la tabla por la superficie ya estaríamos en un nivel 2 para lo que sería el entrenamiento aquí se vería por fuera este nivel 2 cogiendo la tabla de esa manera o de esta manera que se muestra aquí y ya todo lo que sea sacar los brazos por encima del agua con la tabla encima de la cabeza o si la tabla sin ningún tipo de material entraría a formar parte de lo que yo denomino aquí nivel 3 que ya cansa más cuando subimos los brazos en posición de mínima resistencia ya estamos en el nivel 4 que sí que cuesta trabajo aquí vemos el nivel 4 por debajo del agua y vemos que la patada es mucho más intensa también para ganar flexibilidad en los tobillos porque es una patada que requiere mucha intensidad también la podemos utilizar dependiendo del tipo de ejercicio que hagamos para rehabilitar por ejemplo si tenemos dolores a nivel lumbar no vamos a ponernos a nadar que hay tres estilos que son boca abajo el cross la brasa y la mariposa y la brasa y la mariposa sobre todo la mariposa no son muy recomendables a nivel lumbar si te duele la espalda pues podemos practicar en su lugar natación vertical bueno lo que acabo de comentar sobre la flexibilidad de tobillo no se refería a la pata de braza en la que la patada el tobillo está flexionado sino a la patada de mariposa aquí vemos el nivel 1 con el material hundido en este caso el churro como la patada se da simultánea serían patadas de mariposa y dentro de lo que cabe se protege mucho más la espalda que si vamos nadando en horizontal porque en horizontal no te queda más remedio que ir sacando la cabeza a no ser que lleves una enorca una tuba por delante y el hecho de sacar los brazos mientras van nadando dando la patada pues siempre es un poco más perjudicial para la espalda el nivel 2 lo haríamos con el material por los sobacos y costaría un pelín más pero es muy parecido pero estás como más suelto y bueno con respecto a lo que es rehabilitación pues si tienes pinzamiento en la espalda pues quizás esta no sea la patada más conveniente podría hacer la de espalda o la de la de coral no aquí vemos un ejemplo de lo que sería la patada de mariposa estabilizando un poco el cuerpo con las ramadas y tenemos que hacer digamos este ejercicio de sincronización entre los brazos y las piernas que son de diferente manera no como cuando hacíamos la patada de braza lo vemos desde diferentes ángulos para que veáis como son las ramadas hacia abajo para ayudarme a flotación y vamos a ver ahora lo que sería ya el nivel 3 que es igual que los demás en las demás patadas con los brazos fuera del agua y el nivel 4 con los brazos en posición de mínima resistencia que aquí sí que cuesta trabajo aquí vemos por debajo del agua como la patada se ve que cuesta bastante más trabajo en una patada mucho más intensa y bueno en definitiva es una alternativa a trabajar simplemente siempre de la misma manera siempre en horizontal así cambiamos un poco la posición y aquí os doy una alternativa que sería haciendo la posición 4 el nivel 4 con las aletas las aletas suponen una patada mucho más intensa al tiempo que también cogemos un poco más de flotación y nos da cierta estabilidad el trabajar en el foso ideal también voy a incluir estos vídeos de matación vertical dentro de lo que son las piscinas infinitas porque si tenemos una piscina pequeñita o si podemos contar con un foso de natación como este de aquí por ejemplo o las calles están saturadas y tenemos una calle en la que hay menos gente pero el nivel es un poco más bajo podemos aprovechar para practicar estos ejercicios de natación